Hace un mes atrás, to' lo culo pa' atrás Conmigo te vas a escapar, mamá Pa' lo oscuro te vas a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolamos un Philly pilotando el B6 Como Bonnie and Clay, tamo fuera de la ley En lo oscuro haciendo las 50 de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Yo estoy al 100, como la ventana de mi Mercedes Ven, no aguanto la gana, mami, está top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven No quiero más fotos, vamos a hacer la realidad Papi, ya pasó, te me encuentro de calidad Me saqué la ropa y te dio la calidad Soy la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blum dentro de la habitación No haciendo cosas feas Uno hace pena en la que no puesta en posición Baby, cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la cama Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de más gustos Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Cuando yo estoy al 100, como la ventana de mi Mercedes Ven, no aguanto la gana, mami, está top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven Si la cama se activa, cae con las amigas Trae un porro en cantidad Al parecer simpantiva, esa misma incentiva Yo la voy a castigar, partiendo la lama Y trato que es una satira Contigo, bandida, quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en 4 y otra en 4K Me la guardo yo, esa no va con mi fan Vamos pa' mi cama, terminemos el plan Este es el remix Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tírame una foto, la subimos y que se enteren todo Que de esa nave yo se la piloto Y si tú no le quieres, se me un nomad Todas se me un nomad Yo chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje y aquí soy yo la dejé Llegamos a mi casa, la puse en una materia Y ella sabe quién soy, es que eres que le de Bandido Para mí yo tengo un mate difícil Pero si tú quieres te lo dejo easy La cucho grito, me dice Nicki Una matadora y es una friki Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, tírame una nube Ya no hago una foto, un video pa' retube De todas las gatas, la más satira que tú ves Prende ese cañón, vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube, vamos pa' la cama, prende en un feeling Te gusta la fama y gasta los milis Que flow a esta gama, mami, estás killing Moviendo ese culo contra la pared Y le gusta que le dé, arriba de la mecha y al revés Vamos a hacerlo donde no se ve Mami, esa chapata de TV, mi Mercedes, ven Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Digo todavía al cien, humo a la ventana de mi Mercedes, ven No aguanto la gana, mamá, que está top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven Eso no es atrás, todo lo culo pa' atrás Conmigo vos te vas a escapar, mamá Pa' lo oscuro te vas a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las diez hasta las seis Enrolamos un feeling pilotando el B6 Como Bonnie and Clay Estamos fuera de la ley En lo oscuro haciendo las cincuenta de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Digo todavía al cien, humo a la ventana de mi Mercedes, ven No aguanto la gana, mamá, que está top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven No quiero más fotos, vamos a hacer la realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad Me saqué la ropa y te dio la calidad Soy la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt dentro de la habitación No haciendo cosas feas Una serpiente en la que no puesta en posición Baby, cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la cama Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de más gustos Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Porque yo estoy al cien, humo a la ventana de mi Mercedes, ven No aguanto la gana, mamá, que está top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven Si la samba se activa, cae con las amigas Trae un porro en cantidad El party es simpantiva, esa misma incentiva Yo la voy a castigar, partiendo la lama Y tampoco es una satira Contigo, bandida Quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en 4 y otra en 4K Me la guardo yo, esa no va por mi fan Vamos pa' mi cama, terminemos el plan Este es el remix Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tírame una foto, la subimos y que se enteren to' 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 Que de esa nave yo soy la piloto Y si tú no la quieras, se me un nomad, se me un nomad Un poquito chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje y aquí soy yo la dejé Llegamos a mi casa, la puse en una materia Y ella sabe quién soy, aquel que le di Bandido Para mí, yo tengo un master difícil Pero si tú quieres, te lo dejo easy La cultura grita, me dice Nicki Una matadora y es una friki Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tírame una nube Tírame una nube Ya no hago una foto, un video pa' restube De todas las gatas, la masa tira que tuve Prende ese cañón, vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube Vamos pa' la cama, prende en un feeling Te gusta la fama y gasta los milis Que robo en esta gama, mami, estás killing Moviendo ese culo contra la pared Y le gusta que le de Arriba la mecha y de revés Vamos a hacerlo donde no se ve Mami, esa chapata de TV, mi Mercedes, ven Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Te gusta ya en cien, humo a la ventana de mi Mercedes, ven No controles la gana, mami, está top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven Eso no es atrás, todo lo culo pa' atrás Conmigo te vas a escapar, mamá Pa' lo oscuro te vas a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolamos un feeling pilotando el B6 Como Bonnie and Clay, tamo fuera de la ley En lo oscuro haciendo las 50 de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Yo estoy al cien, humo a la ventana de mi Mercedes, ven No aguanto la gana, mami, está top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven No quiero más fotos, vamos a hacerlo realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad Me saqué la ropa y te dio la palidad Soy la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt dentro de la habitación No haciendo cosas feas Uno se tiene el maquino puesto en posición Baby, cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la cama Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de más gustos Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Yo estoy al cien, humo a la ventana de mi Mercedes, ven No aguanto la gana, mami, está top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven Si la llamo se activa, cae con las amigas Trae un porro en cantidad, el party es simpantiva Eso a mí me incentiva, yo la voy a castigar Partiendo la lama y trato que es una satira Contigo, bandida, quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en 4 y otra en 4K Me la guardo yo, esa no va polifam Vamos pa' mi cama, terminemos el plan Este es el remix Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tírame una foto, toto La subimos y que se enteren toto, toto Que de esa nave yo soy la piloto, toto Y si tú no la quieras, llame un nomad, todas llame un nomad Yo chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje y aquí soy yo la dejé Quedamos a mi casa, la puse en una matera Ya sabe quién soy, aquel que le dé Bandido Para mí yo tengo un mate difícil Pero si tú quieres te lo dejo easy Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tírame una nube Tírame una foto, un video pa' restube De todas las gatas, la masa tira que tuve Prende ese cañón, vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube Vamos pa' la cama, prenden un feeling Te gusta la fama y gasta los milis Que flow va esta gama, mami, estás killing Moviendo ese culo contra la pared Y le gusta que le dé Arriba la mecha y de revés Vamos a hacerlo donde no se ve No le desachapas hasta el TV Mi Mercedes, ven Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Si yo estoy al cien, humo a la ventana de mi Mercedes, ven No aguanto la gana, mami, está el hotel Vamos pa' la cama donde no nos ven ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.